Agradecerle mucho a los ciudadanos que nos apoyaron, que nos dieron su confianza. Todavía no está dicha la última palabra. Hoy dedico la bomba, hoy dedico la bomba para la gente que se mira de frente, que quiere un presidente que sea decente allá arriba, allá arriba, allá arriba con la razón que la gente ya quiere, que la gente ya quiere transformación de la nación, de la nación. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente porque yo no traiciono, porque yo no traiciono nunca mi gente desde el cerro más alto, desde el cerro más alto viene llegando la esperanza de un pueblo, la esperanza de un pueblo. Están votando con un cartel ahí, ¿a qué se presta? ¿a fraude? Entonces el IBEX ocasionó lo mismo, lo que se está llevando a cabo. Y así no hay ninguna solución para el progreso de la política mexicana. Vamos de mal, el peor señor. Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero, el cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando. No descalifico lo que se está dando a conocer oficialmente, sencillamente no hay todavía los datos. Hace falta tener el escrutinio legal, hace falta tener la legalidad del proceso electoral. Hoy les pido, les pido, con amor a la patria y el corazón, con paz de la bamba. No dejar que nos ganen esta elección, los de arriba y arriba. Por escenes, los versos, invitaré a que México entero, el domingo primero, recorreré por mi paisano Andrés Manuel. Agradecerle de mucho, de todo corazón, a quienes nos han apoyado siempre. Decirles que yo voy a estar a la altura de las circunstancias, que voy a representarlos como lo merecen los ciudadanos que han confiado en nosotros.